Música Un día empezamos pues madrugando, nos levantamos a las cinco y media o seis, luego empezar a hacer el pinto y yo ya me quedo preparándoles el desayuno. Me gusta tomar café y le gustan las plantas y especialmente el café, abonar el café, hacerle, ¿no? Los inicios de acá fueron del terreno, fue cuando apenas ya tuvimos la finquita, ¿no? Empezamos a sembrar café, a sembrar plantas fructuales, teniendo especies como de animales también y ahí fuimos llevando eso hacia acá. En el 2007 ya empecé ya a ir haciendo ya lo que es todo, lo que se mira aquí, para que se mire bien la finca, reciclando, haciendo los sabones, poniendo todo en orden, organizando a todos los técnicos, nos mandan, todo eso. No, pues a él le gusta hacer hartas cosas, es creativo, él nos quiere mucho y él ayuda aquí en la finca. Ya como, por ejemplo, organizando la finca, el manejo de las aguas residuales, todo eso para irla organizando bien la finca. De las prácticas de reciclaje, pues que eso se ha aprendido, ¿no? A medida que se mira que todo se está contaminando, ¿no? Entonces ya se hacen esos reciclajes, como las tapitas que miraron allá, se las coloca así, ¿no? Para no botarlas por allá. Se puede, de llantas, por ejemplo, de carros, se las arregla bien, se puede hacer pajaritos, que eso sirve para comederos de las ardillas, de los pájaros, se mira bien bonito, se puede colocar, hacer avisos, se puede hacer figuras, como miramos ahora rato, juegos para los niños. Nos enseña cosas, valores, nos enseña a respetar, a comprendernos en la familia. O sea, teniendo una finca autosostenible, es tener de todo un poco. Por ejemplo, empezando de la finca, la parte de abajo, tenemos fique. Allá toca sembrales, ya es el café. Y en medio del café está intercalado lo que es plátano y yuca, parte así, no tan tupida, tenemos el maíz. Ya de la misma finca saco las guadugas para hacer bancas, se puede hacer muebles, lo que necesite con las guadugas, se puede hacer las cabañas, lo que necesite. Y sirve también para cuidar las cañadas, todo eso. Dos mil cuatrocientos árboles nuevos y los otros ya son de soca. Tenemos la variedad Colombia, que son cuatro F's, tenemos Castillo y tenemos una soca de un café, que es Caturral. Cuando vienen grupos organizados de cafeteros aquí a visitarme, a la finca, les enseño que aprendan a hacer, por ejemplo, los abonos, a reciclar. Si bien es cierto aquí en nuestro departamento, pues nosotros en nuestra caficultura siempre propendemos por que la productividad siempre vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente. Él trata de implementar nuevas técnicas, es bastante receptivo con la capacitación y la transferencia de tecnología que nosotros como institución le brindamos. Propendamos siempre por que nuestras fincas y nuestra caficultura vaya de la mano con el medio ambiente. Debemos nosotros trabajar en comunión con ese medio ambiente para poder preservar nuestra naturaleza. Yo pienso que para la juventud, que somos de campo, por ejemplo, pueden terminar todo el estudio y todo y que sean juiciosos, seguir desde pequeños acostumbrándose al campo, a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!